y muy buenas a todos amigos son cor games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa doble mejora 86 más es el desafío más descoyante que subieron el día de la fecha que está bastante interesante lastimosamente como les dije no tengo cartas por eso me estoy quedando sin cartas te pide unos paneles de 84 yo no lo tenía entonces sacrificó un jugador de futbolero de 88 acuérdense que como siempre les digo no esto estuvo bueno pues yo me quedo con la versión definitiva del jugador y los demás los uso para sbc eso es lo que yo hago y aconsejo hacer después queda consideración de cada uno fíjense que el greas lich de 90 me queda intocable todavía tengo acá un ederson de 90 para ubicar porque tengo el ederson de 91 para qué tener tantos jugadores eso es lo que yo siempre les digo no es cierto y después creo que por ahí debe quedar alguno de 84 bueno acá tenemos un chamberlain de 84 un culo sep que 86 todavía a ver vamos a ver si con este culo sep que 86 me da porque después tenemos el de culo sep que 88 no lo había visto este vamos a ver si nos da con este no no nos da vez necesitamos sí o sí la carta de 88 de grea lich lamentablemente así que esa carta la perdemos pero tenemos a crear lich de 90 mejorado que queda intocable después todos los demás te vuelvo a decir me quedo con la versión definitiva del jugador poniendo eso bueno después pongo paneles de 83 cartas de 82 inclusive 2 y de 84 pongo todas las que tengo y me quedo sin nada o sea me quedo con alguna de 90 de algún neymar y de oro brillante y nada más estoy poniendo todo lo que tengo así que esperemos que esa doble mejora bueno van a ser dos caminantes que sean buenos para tener buenas medidas y esta carta la vamos a recuperar un poco la tengo repetida bauman en el arco henderson zapata daniolmo radek y hoy arzabal que si es casper es michael era lich que se va con 13 partidos jugados 37 goles y 20 asistencias una amarilla nunca vio la roja sabic requiti y volvemos al portero bauman que lo vamos a recuperar porque está repetido sí así que bueno con que acuérdense todas inferiores a 86 menos esta con que me toque una de 88 ya habré cambiado 88 por 88 y ojalá la otra sea mayor no es cierto y si no chicos si me tocan dos de 86 igual habré cambiado esa carta por dos de 86 doble mejora 86 más completado completado por son correos conjuntos el uniforme global native si este que la verdad que nos pide cartas de oro especial 6 acá te doy un consejo las cartas de comebol libertadores de 75 también te la toma como especiales yo en este momento no tengo oro brillante de 75 tengo partida 78 por eso estoy utilizando las comebol libertadores y estas seis me las toma perfecto como especiales y después pongo abajo 5 de oro opaco si como es un conjuntito no quería desperdiciar cartas todas intransferibles chico uniforme global native completado por son core games a ver seguramente nos va a tirar a ver si lo corrigieron a varias por si me hace una sorpresa no va a ver le va chabón venía de venir caminando de blanco ver dónde está ni aparece chabón ahora ahí está de blanco y si el pelado de blanco nunca luce la camiseta pero bueno así son conjuntos que consta de tres partes el primero todos juntos si nos pide una plantilla de bronce si yo puse todo lo peorcito que tenía si todo lo peorcito que tenía más un jugador de rumania al menos uno que puse a tataruzano todo intransferible muchachos todo intransferible son corguen guarda guarda que guarda siempre son corguen por eso siempre tiene y podemos ser los sbc gratis a lo grande a lo grande día mínimo 4 calidad plata muy sencillo en todos platas opacos muchachos de diferentes días españa 2 y talia 2 y talia 1 mls yo puse todo lo menor que tenía oro plata opaca intransferible si esta es la única forma que te conviene hacer un conjunto de estos rots completado nos da que nos da el tifo igual que les cobra si te pide otra vez cuatro brillantes de oro sí porque la calidad es oro y después completan con cartas de oro opaco todo intransferible en cierto en mi caso ya acá fíjense que empecé a poner el 76 tanto de los conmebol libertadores como acá porque ya descarte un montón así que justo llegamos al final bárbaro cuando nos quedamos sin esas cartas que son especial para hacer sbc no conjunto de rots completado completado por son core games y no se los voy a mostrar acá porque seguramente va a tirar el error así que en un ratito lo vemos como te querés sacar la duda como es a gilicol de préstamo sabés que los hacemos todos los jugadores de préstamo por una plantilla de 80 si lo vas a sacar yo lo logré sacar con la plantilla de 80 de oros opacos son corriente y cartas por doquier y puse todos 80 de opacos menos el inglés porque al menos te pide un inglés que lo tenía uno de 79 y el desafío me lo toma igual le damos option enviar entonces te voy a decir que a gilicol de préstamo completado completado por son core game ahí lo tenemos todo la carola muchachos y vamos a ver qué nos toca en la mejora doble 86 bueno acá estamos está usando como como suplente de la de amazonas que la verdad que mucho no me gustó y estas globe native pasa que es muy parecida a la argentina o sea de lejos se puede confundir no cierto y otra que el otro día me había tocado que me gustó mucho era esta la celebration de olimpia de marsella y esta también me gustó lo pasa que son celeste y blanco entonces se repite con la camiseta titular por eso es que no la uso pero ahora que esa me gustaron mucho voy a ir con esta rots que es bien azul fuerte con la bandera de rumanía creo que no debe tener algo que ver con rumanía azul y amarillo dos colores que me simpatizan mucho así que me encantó esta camiseta voy a jugar con la argentina titular entonces y la rots de suplente ahí te mostré cómo queda muchachos ahora sí de las 10 monedas como no siempre lo hago con ustedes todos los días y te muestro que me toca 10 moneditas para son core games y oro brillante y es francia y mi para bailar la bamba no caminante no hay camino se hace caminar andar y coman coman por 10 monedas llega son core game obviamente que tenemos el club recontra repelado así que nos viene bien de cartas coman y un panel de 83 bárbaro espero que no se repita con 10 moneditas y un jugador para vender no nos podemos quejar un lujo perfecto de primera no sé si tenemos el pre visualizado lo hicimos anoche en el directo no me acuerdo no vamos a hacerlo también ojalá ojalá toque algo a ver oro brillante oro brillante y no nada nada muy bien este es el momento que te digo si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo darle like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son con games un vídeo programa tutorial o directo te recuerdo que esos miembros son core game ya salió el quinto vídeo exclusivo para miembros que trata el álbum del mundial finalmente logré completarlo después de no sé cuántos meses porque eso empezó esa aventura empezó en agosto y ahí en el vídeo para miembros exclusivo para miembros tenés la finalización del mismo junto con novedades que le cuento de cositas nuevas que se vienen en el canal y te pido que cruce fuertemente el dedo conmigo para que este pack de dos jugadores de 86 más sea algo especial para que nada sea algo especial para son core games a la cuenta de 1 2 3 es uno lo brillante muchachos y es de argentina es un delantero chicos y el torito 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 el caminante en el camino se hace caminar al andar y el torito martínez caminante 86 llega son core game muchachos bueno por ende atrás tiene que haber otro 86 bueno lo que les dije no lamentablemente no tenemos suerte estos desafíos en cuanto a que me tocaron 2 de 86 lo peor que me podía pasar me tocó así que el ideal es que ustedes pongan una plantilla completa de paneles pero también yo puse muchos de 82 y bueno perdí seguir alicio de 88 pero tengan en cuenta que éste en una carta que también tenía repetida así que bueno yo creo que vale la pena arriesgarse si tienen todo 84 mejor pero bueno como siempre digo en definitiva a veces podemos ganar a veces podemos perder pero lo importante es intentarlo y mirar los vídeos de son core game con respecto a los que me dicen que si me guardo los para los todos siempre que me guardé sobre para los todos chicos nunca me tocó nada lo dije ayer no tengo suerte pero cuando no me guardo me toca así que esa es mi táctica esa es mi técnica y lo voy a poner en práctica nuevamente o sea a ver ese día vamos a guardarse una o sea vamos a ver cuando es el día y vamos a ir juntando algunos sobrecitos si no se juntaríamos 20 30 y lo abriremos ese día así que llegado el momento quieren ser tranquilos que no es que no voy a pero los voy a juntar digámosle un día antes o dos días antes no ya juntar porque me ha pasado si es mucha la desilusión de tener 100 sobres guardado que de repente me hicieron para sbc para generar contenido de los días y poco no lo abro es alto fiascaso entonces prefiero juntar lo de un día dos días abrirlo y que sea lo que dios quiera la vez pasada no salió no salió bien está bien nos tocaron los todos medios medios mortales la pena eran todos al fin así que muchachos este es el este ha sido el vídeo programa de la fecha si te gusta no te olvides dejar tu por eso like y como siempre te digo amigos sin más así de son core games nos vemos en el próximo vídeo